Nueva York, agosto de 2022. Ciudad y fecha que acogerá el espectáculo de la Asociación Cultural Oriolana Luxa Eterna, Miguel, en homenaje al poeta Miguel Hernández. Entre el 17 y 20 de agosto actuará en distintos teatros de la ciudad neoyorquina junto a la Camerata Universal Music y con la figura de Rafael Vascuñana como director de escena y Marta Vascuñana como actriz. Buscan de esta forma homenajear al escritor oriolano en el 80 aniversario de su fallecimiento. El espectáculo surgió en 2017 como diferentes manifestaciones artísticas separadas. Confluyeron todas allí, se robó un cortometraje aquí en la casa natal, Volverá a mi huerta de Miguera, de Rafael Vascuñana. Yo cedí la música de mi primer disco Recuerdos de un poeta y se proyectó en la Nacional, en Manhattan, en el 2017. Y luego, como digo, fueron muchas manifestaciones artísticas desde España, Estados Unidos, Latinoamérica, incluso de otro país como Londres, que colaboró con nosotros una bailarina afincada en Londres. Un artista lo hizo muy bien, muy bien. Y, de alguna forma, todas esas manifestaciones artísticas, cuando regresamos a España hace tres años, decidimos fusionarlas. Entonces, esa fusión de música, cine, teatro, poesía, pues de ahí surgió ese nombre genérico de... de crear el espectáculo Miguel. Un espectáculo que ya ha pasado por varias ciudades españolas y que se enmarca en la Cuarta Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispánico, que contará con simposios, conferencias, publicación de antología, recitales poéticos y conciertos. En este evento colaboran diferentes instituciones españolas y americanas. Entre ellas, la Fundación Cultural Miguel Hernández. Va a haber, creo que, un simposio que es de lo que creo que más relevancia académica va a tener, en donde, a los 80 años de la muerte de Miguel Hernández, se va, digamos, a redimensionar su figura, sobre todo desde el punto de vista del mundo hispánico. Desde el punto de vista de América Latina, desde Estados Unidos, pues dan un poco la imagen y la dimensión de lo que nosotros pretendemos desde Orihuela, que es la de seguir potenciando la figura universal del poeta Miguel Hernández. Recordemos que el 1 de enero del 2023, Miguel Hernández pasará a ser ya de dominio público, o sea, se podrá publicar ya en España y en, ya, la obra de Miguel Hernández. Nueva York siempre ha estado muy ligada a la trayectoria crítica de Miguel Hernández. El primer libro con difusión importante sobre el poeta oriolano se publicó en esta ciudad en 1955. Estados Unidos es un país enorme en el que en las universidades se ha estudiado mucho y se sigue estudiando mucho la figura de Miguel Hernández. Nos interesa que esa recepción, ese eco de Miguel Hernández se pueda, digamos, que se pueda analizar y se pueda estudiar. Muy poquito tiempo después de su muerte, algunos periódicos de Nueva York, precisamente, dieron la noticia de esa muerte, de ese asesinato del poeta Miguel Hernández. Y luego, ahí en Estados Unidos, la dimensión a través de estudiantes procedentes de Europa, de España, de América Latina, profesores también exiliados y profesores que allí, americanos, que han tenido a Miguel Hernández como una figura, digamos, relevante, pues todo eso es lo que se pretende analizar y lo que se pretende, de alguna manera, a 80 años de su muerte, que se puede ofrecer, pues no solamente, como he dicho en conferencias, sino que haya artistas, que haya músicos, porque yo creo que desde estas disciplinas se puede también calibrar esa universalidad desde lo concreto del poeta origelano Miguel Hernández. Y hasta el otro lado del charco viajará también alguna imagen del ilustrador de San Miguel de Salinas, Paco Saez, ganador de un Goya en 2020 al Mejor Cortometraje. Luxa Eterna nació en 2010, en el centenario del nacimiento del poeta, con el único objetivo de difundir el mensaje hernandiano a través de la música. De hecho, durante este periplo por Nueva York, también interpretarán los temas del disco Dejadme la Esperanza. Son obras compuestas y dirigidas por el propio Rafael Lozano. Parte de las composiciones ya se reflejan en el mismo espectáculo. Son composiciones, en su mayoría, están extraídas del cancionario y romancero de Ausencias y de Vientos del Pueblo. Y esas composiciones, como digo, se reflejan a través de la música y a través principalmente de la voz, de la voz cantada, de la espléndida soprano que tenemos el placer de tener en el grupo, Susana Vardañán. Y esas composiciones, y parte de otras composiciones, son inéditas, que se grabarán y se difundirán a través del disco con una instrumentación de quinteto de cuerdas con piano, saxofón, voz solista y la astrid, que grabarán una serie de textos hablados con una música de fondo sobre esa base musical. La entrevista completa e emitida en Atiende ya la tienen disponible en Telfia la Carta. ¡Gracias!